Y bueno, seguimos avanzando ya el contenido del módulo del poder de la visión en la unidad número 2 acerca de cómo desarrollar nuestra visión y continuamos con nuestro aprendizaje hemos ido ya desarrollando varios elementos y vamos a avanzar en ese proceso estamos en desarrollo del poder de la visión y hemos ido viendo ya los valores y creencias personales, las metas y objetivos y vamos a avanzar un poquito acerca de la superación de obstáculos durante el proceso de establecer una visión a nivel personal o establecer una visión en una organización, en una congregación siempre y siempre, escuchen vamos a encontrar obstáculos en el proceso de alcanzar esa visión entre las tres características iniciales como obstáculos que se suelen presentar recurrentemente está la resistencia al cambio la falta de recursos y una oposición interna o externa de la visión y comentaremos un poquito al respecto de ello lo vamos a desarrollar más en clases el ser humano tiene por característica el resistirse al cambio es algo natural como creación de parte de Dios nos resistimos siempre a aquello que no sea conocido a nosotros nos da miedo lo desconocido preferimos las situaciones cómodas preferimos estar quien sabe en un lugar donde no no cosamos muchos riesgos y eso suele dificultar también que se puedan establecer nuevas ideas se puedan establecer nuevos enfoques se pueda intentar de plasmar la visión que tenemos en nuestra organización esto incluye también en el ámbito personal quien sabe si tú has ido desarrollando ya tu visión personal de vida notarás de que probablemente en algunas circunstancias tienes ese miedo de seguir avanzando tienes ese miedo de seguir tomando pasos importantes para alcanzar esa visión porque vas a ir alcanzando en zonas no conocidas estás saliendo de tu zona de confort y te resistes a salir de esa zona de confort te da miedo y el miedo muchas veces nos paraliza vamos a ver algunas cuantas estrategias en clases también para reforzar esta situación otro elemento que igual debemos nosotros anticipar es el asunto de los recursos muchas ocasiones la visión no llega a alcanzarse por el factor de recursos y no solo de los recursos financieros también nos estamos refiriendo a recursos humanos a recursos materiales que en muchas ocasiones hacen que una organización una institución no pueda concretar la visión que ha establecido y eso le genera además frustración le genera desmotivación entonces es importante para ello plasmar en la visión personal contemplando analizando viendo la perspectiva de si tenemos los recursos financieros humanos materiales necesarios para ir alcanzando esa visión quien sabe una organización una congregación quiere ser y construir una mega iglesia digamos que eso está en una visión algo aceptable supongamos que sí entonces esta organización es de 15 personas se va a encontrar lamentablemente con este obstáculo de los recursos financieros los recursos humanos los recursos materiales va a sentirse frustrado en el proceso de su establecimiento de la visión o del plasmado de su visión y por ello es bueno anticiparse a esa situación así también en el ámbito de la visión personal es necesario analizar el asunto de los recursos personales que tengamos los recursos materiales que podamos nosotros alcanzar a simple paso y de esa manera ir plasmando un detalle interesante también que se suele manifestar en el plasmado de una visión en una organización es la oposición tal vez interna o externa a la visión que tenemos plasmadas muchas veces hay opositores dentro de la misma congregación que no se sienten satisfechos no se sienten identificados con ese con la visión que habremos plasmado con la congregación probablemente tengan otros intereses contrarios a los que se ha plasmado probablemente eso genere inclusive tensiones dificultades conflictos con la organización con la congregación y es algo que se debe meditar también entonces por eso incluso al iniciar el establecer la visión para una congregación o una institución en lo probable hay que tratar de recopilar los datos e información y establecer la visión con toda la institución con toda la congregación o por lo menos con los líderes de presentantes que den su punto de vista ya que si lo vamos a hacer de forma individual en una institución es muy probable que nos encontremos con esa oposición interna así también comentarles que pueden haber oposiciones externas quien sabe hay una competencia quien sabe hay una organización similar a la tuya o a nivel personal quien sabe hay personas que no están de acuerdo con tu progreso o tienen algún tipo de envidia acerca de tu situación y tu avance es probable que encuentres también una oposición externa en relación a cómo nosotros podemos ir superando estos obstáculos evidentemente hay varios pasos los cuales nosotros podemos ir asumiendo en la clase vamos a ir profundizando un poquito acerca de el líder del cambio que es un libro muy interesante vamos a ir desarrollando este libro para aclarar estos puntos sin embargo como recomendaciones iniciales en este corto video quisiera mencionarles que si tienen obstáculos si se van a encontrar tarde o temprano con algún obstáculo en el proceso de su visión inicialmente tengan comunicación clara la comunicación va a ser algo elemental para que juntamente con la congregación con la institución podamos ir estableciendo todas las dudas y disminuir de esa manera la resistencia generando confianza involucrando a las personas que tal vez están oponiéndose a la visión quien sabe por simplemente desinformación tengamos comunicación clara aprendamos a gestionar también el cambio que es importante también no es algo con el cual tal vez nacemos como seres humanos pero podemos hacer nosotros y fortalecernos adquirir habilidades capacidades conocimientos para que de alguna manera nosotros podamos ayudar a la organización o podamos ayudarnos a nosotros mismos en el manejo de nuestras emociones acerca del cambio el tratar de resolver un asunto de lo que es principalmente la resistencia al cambio que es el miedo a lo desconocido el que puedan participar también los miembros de la organización y de esa manera se pueda crear un mejor ambiente para que se pueda adaptar también hacia la visión que estamos avanzando entonces tratemos de manejar el miedo de incertidumbre dándoles quién sabe metas específicas a corto plazo y mostrándoles que se está alcanzando ayudar a que ellos puedan generar confianza que puedan tener apoyo emocional dentro de toda la institución y trate de promoverse siempre una resiliencia un deseo de superar los obstáculos siempre tratando de ser positivos aprovechando las oportunidades que es algo necesario para la organización ya que si simplemente se va a ir reforzando el miedo se va a reforzar la incertidumbre que tiene la organización la falta de comunicación es probable de que eso impida la realización de nuestra visión además de ello es innecesario alcanzar alianzas buscar apoyos externos buscar alianzas con otras organizaciones similares a la nuestra que tengan afinidad con lo que tal vez nosotros estamos apuntando que además inclusive eso puede incluso usar su propia visión de esa organización es algo que nos va a ayudar a largo plazo a nivel personal al igual busquemos alianzas busquemos organizaciones busquemos familia conocidos parientes que nos puedan ayudar a alcanzar la visión que tenemos entonces qué tan importante para nosotros es ser resilientes y ser perseverantes en este proceso creo que va a ser muy importante entendamos de que cuando nosotros buscamos alcanzar nuestra visión es seguro que vamos a tener conflictos entonces tenemos que tener esa capacidad para adaptarnos para superar los obstáculos para ir y buscar y aprender además de ello de las dificultades que vamos a ir pasando y un líder deciliente mis hermanos justamente es capaz de mantenerse firme es capaz de ir alcanzando su propósito encontrar soluciones creativas motivarse en los tiempos difíciles es algo necesario alguien que está dirigiendo una congregación de la misma manera alguien que dirige una empresa una institución de la misma manera tiene que tratar de siempre buscar las mejores alternativas las mejores soluciones los mejores caminos y sobre todo mis hermanos es importante ser perseverante cuando nos encontremos tarde o temprano con algún obstáculo tengamos nosotros que ser resistentes entendiendo de que son eventos que van a ocurrir y que a largo plazo nosotros tenemos que alcanzar la visión pese a lo que pase entonces si estamos enfocados nosotros pese a los contratiempos y aprendemos de los errores persistimos en la búsqueda de soluciones somos perseverantes en ese proceso seguramente tarde o temprano venceremos esa situación e iremos avanzando en pro de la en pro de la alcanzar nuestra visión entonces busquemos esos caminos tratemos de resolver y superemos cada uno de los obstáculos que vamos a tener durante el proceso de alcanzar nuestra visión que el señor le bendiga nos encontramos en el siguiente video bendiciones hasta la otra oportunidad nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video Gracias.